Ánimo compadre, ya estamos de vuelta por acá, amigos de Banda La Explosiva Grabando en vivo para ustedes Vamos a enviarle por este corredito que tenemos para ustedes Se llama La Farmacia, dice Se mira que llega prisa Por el SRT8 Por el WESA y se divisa Ay, en Fierce me lo toco Buena gente es el chaval Hace tiempo lo conozco El Seizo no le apodaron Es la clave que maneja Fue sencillo y reservado Por eso mucho lo aprecian Hay que andarse con cuidado Pa' que no afecte la tienda Las cosas no han sido fácil Compa Ismael no se traje Y San Judas lo protege Hay que darle pa' delante Empezamos desde abajo Fuimos agarrando power También le gusta enfiestarse Que la música no falte Que la música no falte Si amanece de repente Perfil sencillo no pare Toque el Mela del regalo Para brindar con mi padre Buen gusto por las pistolas Cinco, cinco, siete preferidas Estoy movido pa' la chamba Me gusta andar siempre pilas Ando al cien con la plebada Lo que ocupa Lo que ocupa no más diga La farmacia produciendo Y yo sigo trabajando Ya no me hablan pa' tocarle Ahora me hablan pa' hacer tratos Y pa' los que no entendieron Que músico algo me honrando Ay, estamos ampliando con esto En los Corriazos La farmacia